Le damos la bienvenida al señor Saúl Méndez Rodríguez, licenciado en Ciencias del Trabajo y licenciado también en Derecho y Ciencias Políticas, actual Secretario General del Suntrax y Vicepresidente Mundial de la Internacional de la Construcción y la Madera. Le damos la bienvenida. Buenos días, Panamá. Señores que han organizado este evento, público presente. ¿Esto es para que yo lo maneje? ¿Sí? ¿Aquí? ¿A dónde se maneja esto? Ahora sí, gracias. Muy bien. Reitero los buenos días. Como todos entendemos, en el país hay un problema de carácter estructural. Hay un pequeño grupo de familias y de personas que controlan el poder económico y el poder político. Hay una política implementada en los últimos 40 años que el mundo conoce como neoliberal. ¿Hay crecimiento económico en el país? Sí. Sin desarrollo humano. Este modelo económico genera exclusión. ¿Exclusión de quién? Exclusión de la mayoría de los panameños. Los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, los niveles de acumulación de riqueza. El sistema público de educación y salud están quebrados. Como quebrado está el agro. Pero esto no es por arte de magia. Esto es precisamente porque en estos 40 años de implementación del modelo económico, sus representantes aquí, que adeceden a la palabra, como funcionarios públicos o electos en puestos de elección popular, implementan esta política excluyente. Esta política económica también representa la corrupción y la impunidad. Porque aquí se mencionan temas concernientes a la corrupción y combatirla, temas concernientes a la justicia y todos sabemos que los delincuentes de cuello blanco y políticos corruptos no van a la cárcel. Los resultados, ya mencioné algunos de ellos. El desempleo, la informalidad, la pobreza y la pobreza extrema. El pago de más impuestos, ¿de quiénes? Fundamentalmente de los asalariados. Además de ello, la quiebra, porque esto fue premeditado. La quiebra de los sectores del agro y de la industria. Se habla de eso, pero no se asume la responsabilidad que corresponde a quienes ejecutaron la política de quiebra del agro. Me refiero a los representantes que están aquí sentados detrás de mi persona. ¿Qué proponemos? Impulsar un plan de desarrollo nacional y social, que además no existe. Generalmente existen planteos, como algunos aquí mencionados, de diálogos fundamentalmente que excluyen a la mayoría del sector de la población panameña y los sectores sociales organizados. Nosotros proponemos claramente un gobierno con visión integral del problema que tenemos. La vida humana va a ser el centro de nuestras políticas públicas, porque es demagogia pararse en esta tribuna a hablar de pobreza, de educación, de salud, de agua potable y vivienda, cuando se ha negado al pueblo panameño esto de forma sistemática y permanente. Esto no cae del cielo. Adicionalmente, hemos de entender que el Estado debe participar y controlar en la actividad económica. Debe prevalecer el interés público sobre el particular. No cabe duda que la planificación como instrumento de política económica se va a implementar para poder alcanzar los niveles que nos estamos proponiendo de atender las demandas insatisfechas de la mayoría de los panameños. Nuestra propuesta es antineoliberal. Se va a priorizar el crecimiento económico. ¿En qué? En las áreas productivas, en el agro y en la industria. Generadoras de empleo. Pero no queremos los empleos neoliberales mal remunerados, sin estabilidad laboral y sin poder pagar seguro social 12 meses al año. Requerimos que, tanto en el agro como en la industria, a través de la política pública que implementaremos, de financiamiento, en el caso del agro, préstamos con intereses blandos, insumos, granos, tecnificación, compra del producto nacional. Eso mismo, garantice ganancias razonables a los empresarios del agro. Pero que lo que allí se produce, llegue a precio justo al pueblo panameño que no llega. Debemos garantizar con ello soberanía y seguridad alimentaria. Importante, hoy no la tenemos. No cabe duda que nos proponemos revisar los tratados de libre comercio que han matado prácticamente a la mayoría de nuestra producción nacional. Concentración de riqueza. Gran problema del país. ¿Cómo pretendemos ayudar a resolverla? Ya lo mencionamos. Empleos dignos. El pueblo tiene derecho a trabajar, porque el derecho al trabajo es un derecho humano. De enero a diciembre, con un mes de vacaciones, con seguridad social, con vacaciones, con salarios dignos, porque los salarios dignos de hoy son pensiones dignas del mañana. Y eso garantizaría que nuestros jubilados no estén en la calle hoy luchando porque se les aumenten unas pensiones que todos los presentes sabemos que son de hambre y que son de miseria. Es la única forma con la que podemos resolver el problema a largo plazo. Los incentivos, sin duda, al sector productivo. El control de precios en productos y servicios básicos. Aquí no solo se pagan bajos salarios, sino que se estrangula al que no tiene con esos bajos salarios, con un alto costo de la vida. Hay una anarquía en los precios que suben de forma indiscriminada, llevando a gran parte de nuestra población a no tener lo necesario para la reproducción humana. En educación, destinaremos el 6% del PIB y focalizaremos parte de lo proveniente del canal a educación. Igual que en seguridad social, no hay privatización, no hay aumento de edad de jubilación ni paramétricas. Aquí lo que hay que hacer es, sin duda, capturar a los bandidos que roban en el seguro social, dentro y fuera, que especulan, que además se impugnan en licitaciones para hacer que la caja del seguro social compre el mismo producto, una pastilla que puede costar 3 centavos en dólar y 2 dólares. Hay que acabar con ello. De igual forma, pensamos que la participación del Estado debe desarrollarse en función de orientar, regular, de fortalecer e incrementar el presupuesto en educación y salud, recuperación del patrimonio nacional que está entregado para que lucren unos cuantos y no todo el pueblo panameño. La inversión pública y extranjera debe estar directamente al desarrollo nacional. Creemos que es posible desarrollar nuestra propuesta de gobierno, sin duda, a través de una constituyente originaria, que asuma los poderes del Estado, que redacte el nuevo instrumento constitucional. Los constituyentes deben provenir de todos los sectores sin inclusión, es decir, del sector patronal, sí, pero también de los indígenas, de los campesinos, de los educadores, de los profesionales, de los obreros, de las mujeres, de las juventudes, para darnos el nuevo orden constitucional que requerimos. Hay que dar una visión distinta a lo que hoy está fracasado en el mundo. El modelo económico neoliberal excluye a la mayoría de los panameños. Esa es nuestra realidad. Gracias. Gracias.